Y toda la gente de Puebla York, vámonos y esto que nos dice Tito Gómez y Tito Rojas Déjala Buenos días Carlitos, Young Queens New York Toda la gente de Puebla York, buenos días Y ahorita la buscan mucho, mucho gusto te la ponemos ahorita Adolfo, apuntame tantito Además dime que canta esa pinche rola porque no me acuerdo Más bien mi C Que canta esa rola Adolfo Buenos días para Roy Paredes, desde Colombia Roy Paredes, ahí va Ay, me duele, verte sufriendo Me duele, verte llorar Si ella, ya no te quiere Olvida, vuelve, vuelve a empezar Dime, dime cómo hago Trato de olvidarla Y la quiero más Ella, ella no te quiere En el mundo hay otra Ella no te quiere Ahí va Déjala Pero la quieres a ella Sin ella no puedes vivir No sé qué tiene esta nena Que ya no puedo dormir Y llegó mi comparito al burgués Déjala, déjala Déjala, déjala Dale para abajo Aquí está solito Mi hermano, déjala Déjala, déjala El licor no mata la pena Lo que te hace recordar Déjala Déjala Déjala, déjala Oye, si más te quieres a ella Por favor Oye, no sufras Déjala 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 Déjala, déjala Buenos días para Roy Paredes y Adolfo González Adolfo Me encanta esa rola Pándome la Camelín por Hermel Silviel, por favor Para Rapita Menezes también Buenos días Déjala 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 No trates de ahogar tus penas Déjala Déjala Oye, que en el mundo hay muchas más Déjala Y siempre este amor ya no te conviene Déjala Olvida y vuelve a empezar Déjala 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 Y a mi ladito dejará Entendido y anotado, don Juan Pablo Pesantito Se fue Se fue la grabación en esta mañana Bienvenido, buenos días Y que todos y cada uno de ustedes se diviertan en esta mañana En este día, en último día El último día de... Este maldito 2020 Bueno, ya está mi para mi amiga la pinche Vicky Ya llegó y está en sintonía con nosotros También mi amigo Adolfo González Y también Rafita Menezes Bueno, pues buenos días Que se diviertan en esta mañana Vamos a proseguir en esta ocasión También le damos la cordial bienvenida Por este lado a mi amigo Carlitos Linares Allá en Curisño Pero yo creo que es una cordial bienvenida Pero yo creo que, en esta mañana Dr.